Muy buenas a todos, hoy hemos vivido la segunda etapa del Giro de Italia 2017, de este Giro del Centenario. Y la etapa de hoy, aunque desde fuera pueda parecer que ha sido tranquila, ya que la emoción ha estado en los kilómetros finales, la etapa de hoy ha sido realmente dura para los ciclistas, ya que con más de 220 kilómetros de recorrido, con un gran desnivel acumulado, hoy los ciclistas han subido 3.388 metros, a eso hay que añadirle el viento en contra en casi todo el recorrido. Con lo cual ha sido una etapa de gran desgaste para los ciclistas. Y por supuesto que también ha habido sorpresas, tanto en el ganador de la etapa como en la general. La fuga del día estuvo compuesta por 5 corredores, pero estuvo controlada en todo momento por el pelotón. En la bajada del último puerto se puso a tirar el Varane Mérida, y a 8 kilómetros de meta se quedó colgado Ilnur Zakarin, que tuvo que poner a todo el Catius a tirar para intentar enlazar con el grupo, pero al final, después del calentón, se terminaba dejando 20 segundos con los demás gallos. Y ahora hay que tener en cuenta no solamente el calentón que se ha dado, el desgaste que ha tenido, sino que para recortar estos segundos con los demás gallos, hay que sufrir mucho, pero que mucho, tanto en la montaña como en la contrarreloj. Y al final se llegó a la recta final con todos los sprinters, con el cuchillo entre los dientes. Y como os digo siempre, que aquí puede pasar de todo en cualquier momento. Aquí no se salva a nadie. Cuando el sprint ya estaba lanzado, tanto Fernando Gaviria como Kalev Ewan se juntaron mucho en un determinado momento, que parece que llegan a tocarse, y en ese momento la bici de Kalev Ewan le hizo un extraño, y en ese momento se le salió el pedal de la cala. O sea que ahí dijo adiós al sprint y dejaba al gorila salvaje con todo a su favor para hacerse con la etapa y con la maglia rosa. Y fijaros el gesto de rabia que le sale a Kalev Ewan, que le sale de forma automática y con una fuerza brutal desde dentro, porque sabe que es el más fuerte con diferencia, y se le están escapando unas oportunidades que son de oro. Pero amigos, esto es el ciclismo. Aquí hay un montón de detalles que controlar, y un pelín de mala suerte, te deja fuera, pero en un momento. Además, fijaros lo que son las predicciones. Mis dos salvajes favoritos para el sprint, tanto Kalev Ewan como Fernando Gaviria, hoy se han anulado entre sí para darle en bandeja el triunfo a Andrew Grappel, que por supuesto es justo merecedor, no nos confundamos, ya que es otro que es un verdadero animal, y es alguien que no tiene absolutamente nada que demostrar, ya que le ha demostrado todo. Otra cosa es que vengan otros salvajes pisando fuerte, pero eso ya es ley de vida. Pero bueno amigos, mañana tenemos otra etapa donde estas bestias tienen un duelo antes del día de descanso, ya que la etapa de mañana es una etapa llana de 143 kilómetros, por lo que mañana se verán de nuevo las caras, y algunos con ganas de poner cada cosa en su sitio. Así que queridos amigos, mañana estaremos por aquí para ver el resumen de esta tercera etapa, así que sin más, nos vemos en el próximo programa. ¡Gracias! Gracias por ver el video.